¿Sabías que las jirafas tienen la lengua más larga de cualquier mamífero terrestre? Su lengua puede medir hasta 45 centímetros y es muy versátil. Pueden moverla en cualquier dirección y es muy útil para alcanzar las hojas de los árboles que les gustan. Además, su lengua es muy resistente y está protegida por una capa de células especiales que la hacen muy resistente. Y recuerda que es una de las muchas adaptaciones increíbles que la naturaleza ha desarrollado a lo largo de los años.